Bienvenidos a quienes están mirando esta charla, esta nueva entrevista del ciclo Expandir Redes. Hoy tengo la alegría de por fin conocer en persona a un artista que hace bastante que la tenía en mente, que la conocía por las redes y que había visto su obra. Es Lorena Minoretti, una artista visual muy interesada en la naturaleza. Así que no les voy a contar mucho más, quiero que ella se presente, los dejo con ella. Yo soy Lorena Minoretti, siempre desde chica pinté, dibujé, mi abuelo pintaba, mi mamá pintaba. La verdad que siempre fue algo que llevé dentro. No me dediqué al principio, estudié turismo, hice otras cosas, investigué, me gustaron... En general siempre tuve muchos intereses diferentes. Entonces recién me dediqué con más intensidad a lo que es el arte cuando empecé a combinar el interés por el arte con la preocupación por el medio ambiente. Y entonces ahí comencé con mi primer proyecto que es muy llamativo porque este primer proyecto me conectó con las muestras que después hice pictóricas, con el juego de mesa que terminé haciendo en estos últimos dos años de pandemia. Y el primer proyecto fue un libro sobre el agua en donde estuve investigando mucho acerca de los océanos, la vida marina y, bueno, lógicamente la contaminación. El libro tenía, el espíritu del libro era invitar al que lo leía o lo veía a colorearlo porque es una forma de colorear, es una forma de relajación y una forma de usar la parte derecha del cerebro que no se utiliza en muchos otros ámbitos, que yo sepa. Entonces, bueno, concreté este libro, que es el libro del agua, que tenía estos diseños, ¿ves? Tenía estos dibujos, tenía páginas dibujadas por mí, ilustradas a lápiz, alguna frase que invitaba a la reflexión y después en la página blanca, por ejemplo todas estas, eran para que las personas colorearan. Esto me fue llevando a la muestra pictóricas que después terminé haciendo en varios lugares, en el Casal Catalá, en la Noche de los Museos, en el CSK, en donde varios artistas también estuvieron conmigo y cantaron, tocaron piano, recitaron. Fue realmente un honor trabajar con todos ellos y crear esas exposiciones. Me encantaría que me muestres un poco de este libro. Bueno, acá te muestro, esta es la tapa. Son todas acuarelas que había hecho, que supuestamente tienen una continuidad. Obviamente todo esto, yo la verdad que lo escribí con mi propia letra, con acrílico y tintas. Todo esto también no está hecho digitalmente ni nada. Esta es mi letra con sus virtudes y sus defectos. No, impresionante. Y un poco el libro lo que pretende es conectar con todas las imágenes del océano. Esta es la dedicación, la dedicatoria para estar dedicado a mi hijo y a mi hija. De equilibrio. Y pretende conectar con lo que es el océano, haciendo que la persona pueda dibujar y colorear espacios para que pueda escribir. Estas son ilustraciones que fui agregando en lápiz. O sea, es un libro que puede ser intervenido, que invita a ser intervenido. Que invita. El objetivo, el fin del libro es ser intervenido. Claro. Justamente. Hermoso. Justamente. Y las frases también las estuve buscando y eligiendo. ¿No? Por ejemplo, en esta, en algún lugar, algo increíble, está esperando para ser hallado de Carl Sagan. Y investigué muchísimo quién escribe las frases. Claro. ¿Ves? Sí. Yo que chusmé un poquito el libro recién, ahí, minutos antes de filmar lo que estamos filmando ahora, puedo decir, las frases son preciosas. La creatividad es solo inteligencia divirtiéndose, de Albert Einstein. Estoy mirando, a ver si veo alguna más. La vida susurra, acércate para escucharla. Son pequeñas... Pero son muy inspiradoras y potentes. Pequeñas inspiraciones. Pequeñas inspiraciones, ¿no? La belleza no es una calidad de las cosas. Existe meramente en la mente de la... De quien la contempla, ¿no? Tal cual. De Hume. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Bueno, grandes verdades. Hacemos esa ilustración, por favor. Qué ternura. Sí, estas están hechas al lápiz. Obviamente, lo que sucede es... Esto no es el original. No está editado, pero esto es una muestra. Entonces, los colores que toman las imprentas no son los mismos que están hechos. Desde ya. No es lo mismo que el original. No es lo mismo que el original. Exacto. Ahora, es un libro de tamaño. Sí. De grandes dimensiones. De muchas páginas. Es una maravilla. Es una gran obra. Podría estar dividido en tres, porque en realidad tiene tres secciones. Hay una parte, ¿ves? Que tiene un poco más náutica o más... Aparece el humano, digamos, con su navegación en el océano. Acá, estas páginas es como que, ¿ves? Ya aparecen compases y determinados elementos que ya involucran. Redes, anclas. Claro, al humano. ¿Ves? Esta parte. Claro. ¿Ves que va cambiando un poco el...? Y la última parte tiene como una sección más mitológica. Ay, qué interesante. A ver, ¿dónde está? Es mucho. Ahí están. Sirenas, Nemo, Atlantis. Ay, qué lindo. ¿Ves? Claro, son las tres grandes secciones de la obra. Sí, son tres grandes secciones. ¿Ves? Sí. Sí, podría estar dividido en tres tranquilamente. Acá empieza. Bueno. Algo que estaba viendo, Lore, que me llama mucho la atención es esta elección que tuviste de que hasta la tipografía está escrita a mano, ¿no? Está íntegramente hecho a mano. ¿Y esto tiene alguna razón? ¿Hay algún porqué? Y la verdad es que en esta época en donde todo pasa por la tecnología y lo digital... O sea, totalmente. Todo. Todo. Sí. Incluso terminé el libro con una pequeña, un pequeño escrito. ¿Lo podés leer? Sí. Porque en la imperfección de la mano está lo perfecto humano, el temor en el temblor, la pasión en el grosor, la delicadeza en la fineza, la danza en el movimiento, la seguridad en la recta, la libertad y versatilidad del patrón humano que es propio de estar vivos y en evolución permanente. Esto es un poco lo que quería decir. Ah, claro. Esto es precioso y lo grafica perfectamente. Sí. Y al final están las... Bueno, el aloja, que filosóficamente es algo que la verdad que me interesa y me gusta lo que expresa. Y estas son las acuarelas de la tapa repetidas al final. ¡Qué belleza! Como para darle... Porque estas continúan, ¿no? Acá está la cola de la ballena. Estos son trabajos que estás un montón de tiempo generando. O sea, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una acuarela así? Te sumergís como en el mundo de lo que estás pintando y... Sí, sí. Estas que son particularmente... No, no... Porque una cosa son manchas o algo más abstracto, ¿no? Sí. Estas, yo siempre traté de ser lo más fiel posible a lo que es la misma anatomía, la propia anatomía de la especie que estoy representando. A pesar de que las mezclé todas, porque esto era para un libro, un poco para... que invitaba a colorear. Entonces no guardan una relación del pez, el tamaño con la ballena, pero la fui formando por partes y llevó, llevó, lleva tiempo. Y además yo creo que hay una observación muy grande en tus obras, la he visto también, una gran observación de lo que es cada especie, de cómo es cada especie. Sí, este libro, lo que logró, la verdad... Bueno, estos delfines están representados así porque así estaban representados en unas ruinas cretenses. Ah, qué hermoso. Y bueno, este libro en realidad lo que hizo fue ser la invitación o la puerta del comienzo para hacer mi muestra Todos Somos Uno. Me decías que el libro dio pie a algo que vino luego. Sí, el libro fue el origen. Cuando terminé de hacer el libro, empecé a pensar en que tenía que hacer como una escenografía para el libro, que lo acompañara. Claro. Entonces empecé con grandes obras. Enormes. Enormes, porque son dos metros por uno, veinte más o menos, de los mismos animales representados en el libro. Y una cosa me llevó a la otra y terminé dándome cuenta que lo que quería hacer era una muestra de un montón de especies que se encuentran en peligro de extinción. Investigué sobre ellas, las fui pintando. O sea que hay una selección, o sea, las especies que están pintadas. Cada obra tiene un drama atrás. Por ejemplo, hay una de las obras que son las vaquitas que están en el mar de Cortés, que quedan más o menos once, diez. No saben bien cuánto quedan. Entonces lo dramático de esto es investigar que hay una mafia detrás que están persiguiendo a la Totoaba. Y entonces están las mafias locales, las mafias de exportación. Es como si fuera el comercio de la droga prácticamente, la vejiga de la Totoaba. Y entonces con estas redes que ponen para esa otra especie, terminan diezmando a las vaquitas, por ejemplo, que es el cetáceo más pequeño del mundo. Entonces así, una especie atrás de la otra, fui investigando y dibujándola. O sea, tú eres una gran investigadora. Sí, sí, pero desde lo humilde que puedo ser yo. Estoy investigando porque yo no soy... Es parte de involucrarse con lo que estás haciendo. Este era como un catálogo de algunas de las obras. Acá tenemos, por ejemplo, el oso polar, las tortugas, el tiburón. Los tiburones con la aleta de tiburón, es terrible lo que pasa. Bueno, los oso polares ya sabemos. Hay algunas que es más popular o que es más sabido. Sí, es más conocido. Y otras que uno no sabe tanto. Esta tiene algunas pocas obras que la verdad que los colores están bastante saturados. Tampoco son muy fieles a la obra original. Pero bueno, es una forma de mostrarla. Bueno, después igual te voy a pedir que íbamos a mostrar fotos de tus obras. Sí, sí, sí. Así pueden verlas también. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Así que bueno, por suerte pude mostrar todas estas obras que eran de grande, de gran tamaño, como decís vos, en el Casa Alcatalá, que me recibieron, en el CSK, bueno, en varios lugares durante 2019. Y bueno, después llegó la pandemia y con la cuarentena y todos los eventos mundiales. Entonces, toda esta muestra de arte y medio ambiente se trasladó a un proyecto que hicimos con una amiga mía diseñadora de juegos de mesa. Sí. Y trabajamos durante dos años en un proyecto del cual estamos enamoradas realmente las dos, que es Terrac Ecojuego. Entonces, todos estos conocimientos, estas investigaciones sobre especies, todo esto lo trasladamos a un juego para tratar de que las personas al jugar y ver la imagen y tener un poco el dato, la información, jugando, aborden de otra forma y internalicen de otra forma toda la problemática ambiental. Bueno, lo tenés acá, quiero que me muestres. Sí, 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 te lo muestro. Dale. Bueno, acá estamos entonces con Terrac, que es este juego que me decías que empezaron a trabajar en pandemia, dos años de trabajo además, un montón. Y bueno, quiero que me muestres. Mira, esta es la caja que el juego tiene toda una estética muy coherente, ¿no? Sí, ya se ve desde la caja. Y tratamos de pensar todos los ángulos y abordarlos desde todas las direcciones posibles. Entonces, por ejemplo, es una imitación como si vos recibieras un paquete. Vos estás recibiendo un paquete que está, acá incluso dice, ¿quiénes pueden jugar? Pueden jugar cuatro sapiens. Ay, qué bueno. Entendés, tiene esas cosas que creo que le hicimos casi para reírnos nosotras. Claro, pero hermosos, detallitos así suman mucho. Y todo esto tiene, hasta el león este tiene su historia. Bueno, la abeja también es la imagen que representa el juego porque la abeja no solamente es una de las especies más inteligentes que vive en comunidad en el planeta, sino que la abeja para proliferar necesita paz, necesita la paz del humano, de la civilización humana. Entonces, nos gustó. Total, totalmente. Y terrac es terra aqua en latín. Ah, ok, eso no sabía. Sí. Bueno, este lo voy a componer acá o allá. El tablero, ¿ves? Es bastante... Bueno, por ver esto. Vamos a ver... Bueno, cuando abrís, este es el tablero. Las instrucciones están en un diario. Es que no es un diario, no, no. Ay, no, qué belleza, por favor. Vamos a abrir el tablero así, vamos desplegando todo. El tablero tiene dos lados. Este es con el que se juega. Sí. Este otro, que después te lo voy a mostrar, invita a grupos, por ejemplo, un profesor en un colegio o alguien que quiera. Vamos, te lo muestro rápido así y después volvemos al otro, ¿ves? Con las mismas tarjetas invita a debatir sobre las especies en grupos. Ay, qué bueno. Sí, sobre las problemáticas que están planteadas en el mismo juego. Claro. Obviamente no vamos a hablar de cómo se juega, eso está en las instrucciones. Después leemos las instrucciones cada vez. Pero, ¿ves? Por lo menos vamos a mirar un poco. Qué lindo cómo armaron esto. Sí, el diario es el Hicocampus. Ay, me mueve. Seguimos con los caballitos. No sé si ven, si se ve, que ves, estos son los mismos de la muestra. A ver, veníte, no sé si sale en cámara, ahí se ve bien. Ahí está. ¿Ves que son los mismos del cuadro? Sí, bueno, que el cuadro, creo que por ahora no lo mostramos en cámara, después lo vamos a ver. Pero está acá. Ah, ahí está, exactamente. Son los mismos del cuadro y de Todos Somos Uno y que después terminaron acá. Bien. Bueno, pará porque te quiero hacer miles de preguntas y por ahí vos tenés un orden para contarme las cosas. Contame si querés un poco de esto. Bueno, hay miles, mil... ¿Quieres saber qué es esto? Bueno, se puede hablar un montón de esto. Mirá, este es el diario. El hipocampus tiene como un relato porque trata de que el jugador entre en un ambiente, ¿no? Entonces, hay un llamado a la cooperación, para la concientización ecológica y tiene tanta simbología en el juego metida que no tiene nada que ver con el juego. Porque no es necesaria para después el desempeño de la estrategia. Pero sí era necesaria como mensaje porque este juego lo que pretende es seguir siendo un mensaje y un mensaje más profundo que una muestra. Entonces... Claro, y si sos observador y sensible, empezás a captar. Empezás a captar. Y si no sos observador y lees el diario, te lo vamos a contar. Ah, muy bien. Porque aparte el diario está hecho para que no queden dudas. Claro. Entonces, por ejemplo, ¿ves? Acá. ¿Ves? Más detalles para descubrir. Acá tenés lo que yo te contaba de las ilustraciones o de las vaquitas. Acá tenés lo del... ¿Viste lo del coru? Sí. Que es el triskel. Sí, exacto. Fíjate que dos civilizaciones están distintas. Sin embargo, la representación espiralada coincidió. Coincidió totalmente. Que a su vez está inspirada en el Nautilus, que es una figura prehistórica y una especie prehistórica. Entonces la usamos en un dorso, que después nos vamos a mostrar. Las estampillas, por ejemplo, es que están porque sí, porque tampoco son parte de la estrategia del juego. Pero, por ejemplo, en Europa, las especies europeas tienen una estampillita, que es la Venus. Sí. Viste que es el arte paleolítico. Claro. Y entonces es como la participación humana dentro del lugar. Bueno, acá tienen los elementos del juego. Estos son solamente los reglamentos, las explicaciones. Y acá hay un cuento. Ay, qué lindo. Hay un cuento que es como que trata de meter más en el relato al que juega y al que no lee, ¿no? Pero ¿y este cuento también lo generaron ustedes? Sí, este es un cuento que es hecho por nosotras. Todo está hecho por nosotras. Todo, todo, absolutamente todo. O sea, yo en algún momento he imaginado, no sé, hacer un juego y me supera solo pensarlo. Es tremendo, sí. Yo nunca creí que iba a ser un trabajo así. Es un montón. Nunca lo creí porque aparte hay dos caminos, ¿no? Está el camino estético que hay que elegir y que tiene que ser coherente. Sí. Y después está el camino de lo que es el juego en sí mismo. Claro, la dinámica del juego. La dinámica del juego, la estrategia que tienen que usar. Claro. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda? ¿Cómo lo haces durar tanto? ¿Cómo haces que no se repitan las mismas tarjetas? Claro. Millones de detalles. ¿Qué fue eso? ¿Muchas horas de debate y de analizar? Pruebas. Prueba error, prueba error, prueba error, prueba error. El primero que hicimos cuando, en realidad, mi amiga, que es la diseñadora gráfica, Laura Hervey, que, bueno, la próxima la traemos. Sí, la próxima la invitamos. Ella me ayudó mucho con las muestras. Entonces, cuando terminó en una de las muestras, me dijo, la verdad es que me gustaría que ilustraras uno de mis juegos. Ella ya hacía juegos de mesa. Y yo le dije, mira, tenés todas mis imágenes a disposición. Y ahí arrancamos tratando de usar mis imágenes de las muestras en algún juego. Y dijimos, no, esto no va, tenemos que hacer algo nuevo. Y ahí todo es cero nuevo. Increíble. Bueno, pero mirá lo que quedó. Bueno, entonces esto, esto es todo, viste, para leer más extendido. Hermoso. Entonces, estas son las tarjetas postales. Sí. ¿Ves? Que tienen un dorso también todo ilustrado. Buenísimo. A lápiz. Otra vez la figura espiralada. Vamos así a vos. A Carlos, también para que se vea más. Sí, los dorso le dimos toda una importancia que no hacen al juego. No, pero a ver, no hacen quizás a, si uno gana o pierde en el juego, por ejemplo, pero sí hacen al juego. Hacen al juego, ¿sabés por qué? Porque nosotros queríamos crear una obra de arte. Claro, le dan una riqueza creativa y artística impresionante. El mapa también está todo dibujado. Todo dibujado, todo estudiado. ¿Esto lo dibujaste vos? Sí. Descubrimos que habían mares que habían desaparecido por diques. Pero que acá están, acá están. No están, no están. Los pusimos y los tuvimos que sacar. Es decir, fue todo un, todo lo que está detrás del Terrac es tremendo porque las cosas que nos fuimos enterando. Este es un mapa actual. Es un mapa actual dibujado. Entonces, igualmente, siempre dentro de la ficción del juego, porque como no somos geógrafas, ni somos biólogas, ni pretendemos serlo, solamente investigamos lo máximo posible para que haya una, para ser fieles a las investigaciones de los organismos más serios que fuimos encontrando. Exacto. Entonces, no pretendemos, ¿ves? Estos son todos dibujos hechos a mano. Sí. A lápiz. ¿Y las postales de qué hablan? ¿O tienen información? Sí. Las postales tienen información sobre ciertas problemáticas o ciertas temáticas. Entonces, por ejemplo, suelen tomar distintos temas para no ser reiterativas. Y además, tampoco las postales lo que dicen son necesarias para el juego. En realidad es como tener un libro aparte. Claro, claro. Esto es información que va enriqueciendo, en realidad, a la persona que juega. Al que quiera, al que quiera leerlo. Exacto. ¿Ves? Hay mucho, hay mucho. Sí, sí, sí. Hay mucho. Estas son, ¿ves? Me muero por todo. Mucho, mucho, mucho. No puedo mostrarte todo. Es una belleza total. No puedo mostrarte todo. Tenés que meter mano vos. No, no, es impresionante. ¿Ves? Por ejemplo, el guacamayo. Es decir, vos vas a ir teniendo ciertas especies, vas a ir salvándolas con acciones. Porque me nos parece que el poder de la palabra es muy importante y no hay que perderlo. Sí. Entonces, nosotras pretendíamos que en el juego, la gente, los chicos, la gente, porque esto es mayores de 12 años, digan, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, en un trueque, quiero tal cosa. Bueno, ¿qué quiero? Quiero comprender. Quiero reducir. Quiero crear. Quiero proteger. Quiero educar. Entonces, elegimos determinados verbos. Quiero reciclar. ¿Entendés? Increíble. Para. Quiero respetar. Entonces, esas son las palabras que queremos que se usen en el juego. Entonces, una hora de estar repitiendo, quiero respetar, dame dos educar que te doy un crear. Ya no queremos más otro tipo de palabras que no están construyendo los valores que necesitamos en este momento. Y del otro lado, obviamente, siempre van variando los dorsos, pero por gusto, por gusto, algunos se repiten, ¿ves? Claro. Todo esto es por gusto. Y son una invitación, ¿ves? Que es noble defensor de la vida de Liga de los Guardianes. Porque hay como una liga de los Guardianes que el jugador sería parte, que es parte del relato. Te invita a proteger. Claro. Qué bueno. Ah, no, esto está buenísimo. Estas son las cartas de acciones. Entonces, vos, con determinadas acciones, vas a salvar, por ejemplo, al gorila, al gorila de la montaña. Claro. Que es de África, que tiene su estampilla con la flor típica de África, su sello con el bicho típico de África y su estampilla con la manifestación cultural. Ahí se ve bien. Claro, o sea que esto en realidad todo tiene un... Todo tiene que ver con África. Ah, no, impresionante. Sí, quisimos hacer como... y eso lo fuimos repitiendo en todas las regiones, ¿no? Claro, en cada una entonces vamos a encontrar... El sello. El sello, claro. Impresionante. Sí, fuimos poniendo determinados detalles. Incluso los triskeles van variando el diseño, pero siempre es esa cuestión de renovar y renovar la educación, la conciencia, el crecimiento, es el mensaje permanente que muchos no lo van a percibir al principio y después se van a dar cuenta. Claro, claro, claro. Después, bueno, hay varias partes, ¿no? Del juego. Estas son las cartas de acción. Sí. Estas son las especies que se van a salvar. Sí, que se van a ir salvando. Y estas son monedas. Ah, monedas. Porque es muy divertido tener muchas cosas que hacer. Y acá se puede hacer todo, salvo lo que esté prohibido. ¿Qué está prohibido? Bueno, por ejemplo, tratamos de evitar... ¿Viste cuando los turnos no terminan nunca? Y te toca esa persona meditabunda que no se decide. Que no se tiene que hacer. Y está tres horas con las cartitas así. Y en los siguientes, si quieren, eso lo evitamos. Bien. Entonces, esos son los límites. El límite es evitar que alguien se tome demasiado tiempo, porque si no los demás... Porque además, si nos tomamos demasiado tiempo como humanidad, digo, metafónicamente... No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Entonces hay que agilizar. Entonces, claro. Tiene mucha coherencia con la realidad. Y estas son todas... Estas también están ilustradas, ¿ves? Sí. Son todas especies vegetales que fuimos eligiendo. Y que a veces son la manzanilla, por ejemplo, ¿entendés? Son especies que no miramos. Totalmente. Y que tienen tantas propiedades. Tantas. Acá entonces aparece lo que es la vegetación. Y un poco sí. Un poco sí. Porque a veces son... Hay tanto que no miramos, realmente. Cuando la gente la ortiga... Cuando la gente... Yo a veces escucho que dicen, ay no, eso es basura. Y son hojas. Claro. Las hojas no son basura. Es el alimento de la tierra. La basura es otra cosa, la basura. La basura es una invención humana. Es una invención. Sí. Es el descarte humano de un montón de cosas que encima no se biodegradan. Entonces, ese tipo de cosas. O por ejemplo, eso es un yuyo. ¿Qué es un yuyo? Un yuyo es algo que yo no quiero, pero... Claro, maleza. Claro, maleza. O sea, ¿cuándo es maleza y cuándo no? Claro, claro. Bueno, son todas cosas. O a quién le hace mal o a quién no. A quién no. Entonces, bueno... Totalmente. Manzanilla, ruda, ortiga... Claro. Te voy a decir tantas cosas. Después están estas, que son las... Este es el dorso de santuarios, que vos vas consiguiendo santuarios, ¿no? Porque cada región tiene sus santuarios y el juego lo que pretende es ir creando caminos de biodiversidad o corredores. Ay, qué interesante. Porque es un concepto que si bien todo el mundo, siempre uno piensa, uy, hay que hacer un santuario acá, un santuario allá, un santuario, una reserva, al disgregar todos los sectores de esa forma y separarlos, tampoco se está limitando la ayuda a las especies porque el mundo está integrado. Exactamente. Entonces, los corredores de biodiversidad hacen que haya un espacio más de... Claro, empiezan a integrar. Fomentando la comunicación entre las distintas especies que nosotros las vamos segmentando, quebrando, interrumpiendo, con rutas, caminos, trenes, ciudades, está todo segmentado. Entonces, por ejemplo, hay especies, el mono araña de Brasil, por ejemplo, que necesita tener un ámbito de determinada área para poder reproducirse y así le pasa al gorila a la montaña, le pasa a los osos pardos, a un montón de especies que no tienen el área suficiente como para tener la diversidad genética que necesitan para seguir creciendo. Bueno, también porque se van dismando áreas, entonces de golpe no pueden llegar o a donde llegaban ya no hay lo que antes sabían. Exacto, exactamente. Entonces, bueno, ese es el concepto, que ahí lo tapamos todo. Por eso estaba haciendo un poquito de lugar, para volver a ver un poco el mapa también. Mirá, vamos a poner todo acá, si vamos poniendo. Esto de los corredores me parece muy interesante porque hay, obviamente, en el mundo, santuarios que existen hoy en día y esta intervinculación, esta red, la noción de red y no de red virtual. Claro, claro, claro. La noción de red humana, de red de almas, de red de activistas y de corazones que se van uniendo en función de volver a integrar lo que está tan disociado. Eso me parece un concepto. Es muy importante, es muy importante. Muy nutritivo. Entonces, estos son santuarios que uno va obteniendo a medida que, bueno, hay que leer las instrucciones y que habría que jugarlo. Y también tienen todos colores distintos porque sí, porque nos gustó. Sí, sí. Y atrás, el dorso, lógicamente, bueno, es Darwin. ¡Ay, qué bueno! Con su evolución. No podía ser menos y había que ponerlo. Mirá vos, me sorprendió. Sí. Me sorprendió. Qué bueno. Todos esos detallitos. Está lleno de detalles. Está lleno de detalles. Y dice, conservación de la vida silvestre, santuario ecológico. Qué bueno. Bueno, acá estas son tarjetas de, también, estos son como poderes de los guardianes, cosas, beneficios que se dan, pero te muestro, tienen distintos colores, pero te muestro también los dorsos, ¿no? Tiene muchos, tiene muchas partes el juego. Buenísimo. Esta es una tarjeta de prioridad que tiene la abeja, que quiere representar. ¿A quién le toca esta tarjeta? No, esta se compra. Ah, esta se compra. Es una. Hay una sola. Y te dura un turno. Ah, bien. Y es cuando vos querés proteger un espacio en particular. Entonces, tenés ese límite, ¿viste? Bueno, estas son las misiones que acá pusimos como el mapa ficticio de donde estaría Terra. Porque entonces el juego tiene un fin, según el tipo de misión que vos elijas, vas a tener una duración determinada. Ah, ok. Y le fuimos poniendo también los nombres, ¿no? Por ejemplo, misión Jane Goodall con el chimpancé. Claro. Porque quién fue la investigadora por excelencia. Totalmente. Lo mismo que misión Amundsen. Y bueno, todo como para honrar a toda esta gente. Claro. Realmente son... Sí. Inspira. Incluso si uno no sabe, o si alguno de los que juega no sabe quién era Jane Goodall y ahí empezás a investigar. Claro. Exactamente. Qué belleza. ¿Qué hay más? Sí, hay más. Estas son como cartas Terrac, que son como cartas, como comodines. Sí. Entonces tuvimos que buscar especies ubiquitas. ¿Qué es eso? A ver, ubiquitas. Son especies, ubiquitous, tous, está escrito en latín. Son especies que se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo. Ah, ok. Entonces vos las... El miselio, por ejemplo. El miselio, que es la maravilla. Es la red, la red de la vida. Yo trabajo conceptualmente con esto. ¿En serio? Sí. Bueno. Estoy maravillada. Yo también, yo también. Estamos maravilladas. Y el miselio nos pareció que es algo que la gente desconoce en general. Y es tan importante porque es una red neuronal de bosques, de árboles. Entonces, ¿cuánto es lo que no sabemos, que creemos saber? Sí. Y además el impacto que es que la existencia de esto sostiene gran parte de la vida. Sí. Es increíble. Entonces, por eso esta especie la pusimos dentro de la... Claro, claro. Entonces hay varias de estas. El líquen. Sí, claro. Otro. Las bacterias. Las bacterias. Y los tardígrados. ¿Esto qué? A ver. Los tardígrados, no lo podíamos creer. Los tardígrados son estos. Ah, sí, claro. Son diminutos. Sí. Son extremófilos porque los llevaron hasta la luna y aguantaron. Wow. Un determinado cantidad de tiempo. Sí, porque entran en criptobiosis. Es que se pierden toda su agua y, bueno, tienen una resistencia a todo el medio ambiente que no sea, viste, que sea bien, bien, bien agreste. Claro, bien hostil y se la bancan. Hostil y se la bancan igual y después cuando se rehidratan vuelven a la vida. Wow. Sí, sí, es increíble. Qué impresionante. Sí. Perdígrado. Entonces escribimos, todas las postales tienen alguna información interesante o se plantea una problemática o se plantea alguna solución de algo. Claro. Y estas, lo que tienen, era lo que te contaba, en la parte de atrás, los dorsos, dibujamos la deriva continental. Sí. ¿Ves? Hace 80 millones de años, en el periodo cretácico, ¿ves? Si vos las ordenás todas, ves de a poquito cómo la India se va moviendo todo y a mí lo que más me llama la atención es la India, cómo se va ensartando dentro, viste, de lo que... Y vos pones una referencia de cuándo, más o menos, ¿en qué época? Hace 260 millones de años, en el periodo. Acá, a ver. ¿Ves? Hace 40 millones de años. Claro. Ah, qué interesante. Un leoce de santo. Y están, en cada uno están las especies de ese periodo. Me encanta. Bueno, súper, súper alineado. Sí, con lo que... Con el proyecto que te comentaba. Sí, sí, es increíble. Por eso te digo. Claro, claro, claro. Y esto está porque sí. Porque... Bueno, porque sí, porque suma. Porque queremos que sume al mensaje de lo que es el terrac. Claro. Y es que me da la sensación, no sé, lo veo como... Que, por un lado, es un juego que claramente se enfoca en la vida, en proteger la vida, en restaurar la vida. Pero también en la integración y en el movimiento, en el devenir. Digo, cuando vos mostrás esto, también estás mostrando. Las cosas no son estáticas. No son estáticas. Están estos corredores. Es movimiento, es circulación. Esto es lo mismo. Las cosas se van moviendo. Y las derivas anteriores que hubieron, que yo... La verdad es que es plan descubrimiento. Y un poco, el cuento y la historia de Terrac se basa en eso. En que antes hubo una civilización que logró comprender la vida en el planeta. Y que, bueno, dejó como herencia la Liga de los Guardianes. Que a su vez hicieron determinadas acciones para proteger el medio ambiente. Y el Terrac es una de estas acciones. Por eso el diario y el relato. Buenísimo. Bueno, acá está. Mirá, estos son como ayudas para los jugadores. Que acá está el Nautilus. ¿Viste que yo te contaba? Sí, sí, que amo. Amo todos estos. Este es mi juego. Entonces este yo lo doblé. La tarjetita te viene entera. Pero a mí me gusta como el librito. Entonces a mí me gusta así. Viejo usado y... ¿Ves? Y después siempre se juega. Todo esto en función a problemáticas. Obviamente hay un dado que va a tener, que vos vas a poder sacar. O acciones o sucesos de civilización. Situaciones que suceden. Entonces todo esto son sucesos de civilización. Por eso todas las manifestaciones. ¿Son sucesos que ocurrieron o que van a ocurrir? Que ocurren, que ocurrieron, que pueden ocurrir. No son hechos en... Son hechos no históricamente ubicados. Sino que pueden suceder o no. Por ejemplo, este dice, se controla la vida de caza de ballenas. Bien. Van así. Ah, claro, claro. Y acá tenés lo que sucede. Entonces el que quiere lo puede leer. jugar y el que no, que está más apurado por jugar, solo lee el ojo y puede jugar. Es decir, son formas de tratar que la lectura llegue de alguna forma, que no sea por la fuerza. Sí, sí. Y que vaya modificando la conciencia del que juega. Impresionante. Entonces en algún momento lo leen. Y las fichas finalmente... Sobre población humana. Sí. Pesca. Sí. Tratamos de tocar muchísimos datos, como hasta el efecto del sonar de los barcos de la armada. Sí. Que es terrible porque afectan todas las barreras coralinas, el desove de un montón de especies, la reproducción. Es tremendo. Sí. Tremendo. Y las fichas, yo tengo estas mías, que son piedras pintadas. Ay, qué bello. Ahora estamos trabajando sobre las nuevas, están saliendo vidrios, estamos haciendo fichas de vidrio, así que quedan en el tablero. Me sorprendió. Sí. Me sorprendió. Sí. Qué hermoso, por favor. Estoy enamorada de este juego. Sí. Es increíble. Es muy belleza. Tiene muchas, muchas piezas. Y la verdad es que lo más interesante es que cuando lo hemos jugado y cuando vemos cómo lo juegan los chicos, y chicos grandes, ¿no? Sí. Terminan riéndose, discutiendo, gritando, dame, dame, te doy dos comprender por... ¿Viste? Y es muy, muy agradable. La verdad que es... Porque en realidad, digamos, hay una competencia, pero los valores por los cuales se compiten son buenísimos. Claro, claro, claro. Pero dame educar, dame educar, ¿viste? Es muy gracioso. Qué bueno. Y vos sabés que pudimos hacer la prueba de jugarlos en un colegio con 200 chicos. Wow. Sí. Y por dos turnos, en dos turnos, ¿no? De primero a tercero y después cuarto, quinto y sexto. Sí. Doble turno. 100 y 100. Sí. Y fue increíble porque la verdad que explicarlo tiene cierta complejidad. Claro. Oye, evidentemente, los chicos tienen una velocidad de comprensión creíble. Sí, sí, captan algo. Así que lograron captar la esencia del juego. Si bien a medida que iban jugando se iban dando cuenta que hay un montón de estrategias distintas. Y vos sabés que lograron jugarlo, les encantó, fue una experiencia hermosa. Qué bueno que lo pudieron probar. Sí, fue en un evento, una apertura de una jornada para el medio ambiente. Y bueno, y nos invitaron a llevar muestras y a jugar y fue una experiencia hermosísima. Divino. Sí. Guau, qué bueno. Así que bueno. Bueno, y lo último, que no te lo había contado antes, que hablé mucho y me olvidé de esto, es que la parte de atrás de Terrac tiene... La parte de adelante es la otra parte, la principal, se juega de a cuatro, de a ocho, es que pueden jugar en grupo. Pero esta parte me parece muy útil para colegios, museos, ONGs, cualquier institución que quiera lograr el debate en grupos. Claro. Con un mediador, obviamente. Entonces vos usás en esta parte las cartas de especie y los sucesos de civilización, ¿no? Ah, bueno. Entonces, suponete que somos dos grupos, vos sos un grupo, yo soy otro, y hay un mediador. Entonces se extrae de acá una temática, una problemática, que puede ser algo positivo o algo negativo, que importa, es un suceso de civilización. Tu grupo te toca una especie, te toca otra especie. Como en la parte de adelante del juego no es imperioso que vos leas estos textos que plantean una problemática o no, o una característica, o algo en particular que se refiere a la especie. Y tampoco pretendemos que para jugar sea necesaria toda la lectura, porque el juego tiene que ser, también tiene que tener otra agilidad, porque con la lectura se pierde. Por eso, esta parte, que es el dorso del tablero, hace que en grupo se lea estos textos, que son todos los de civilización, y se trate de relacionar y asociar con estos textos. Yo voy a tener el elefante asiático y vos vas a tener los dingos de Oceanía. Sí. Si esto, tu grupo, encuentra una relación con ese texto que vos tenés, vos conservás la carta. Ah. Si no, la dejás y la descartás. Y yo, el grupo que encuentra esa asociación, conserva la carta. El ejercicio como juego es muy sencillo, porque el objetivo no es hacer un megajuego estratégico. Claro, claro. El objetivo es... Llevarte a pensar también. Que se debata. Claro. Y que la gente, los chicos, sería ideal para chicos, logren encontrar. Porque siempre todo tiene una relación. Claro. Lo que va a hacer que vos encuentres esa pequeña correspondencia entre las cosas, es tu agilidad mental de encontrar en qué se relacionan las cosas. Y la charla también, ¿no? Y el debate con el otro. El debate con el otro y el mediador, obviamente. Y acá además, ¿por qué dice organizar, asociar? Como no tiene instrucciones esto en el diario, acá pusimos directamente las instrucciones. Entonces, acá dice, por ejemplo, para dar una introducción, ¿no? La Liga de los Guardianes ahora invitan a dar estos cuatro pasos, que permiten conocer el complejo presente de Terra y el sobrevenir de las fantásticas especies que lo habitan. Entonces, ¿ya qué dice? Dice, sabiendo que las mentes bellas inspiran otras, se habilita aquí un espacio para compartir argumentos que expanden el conocimiento. Exacto. Claro. Entonces, este tablero complementario abrirá la posibilidad de lectura e interpretación de textos informativos plasmados en las tarjetas de especies y en las cartas de sucesos. Claro. Lo que buscas te está buscando y lo que generes volver a ti. Es tiempo de agudizar el intelecto, es tiempo de despertar. Eso es todo como una leyenda que pusimos nosotras para indicar un poco de qué se trataba este tablero. Claro, claro. El primer paso es organizar. Entonces, acá te va diciendo que, bueno, estas cartas van acá, estas cartas van acá. Perfecto. Entonces, te organizaste. Empezás a asociar. A asociar. Acá habla, no sé, ¿vos lo ves? Sí, sí, sí. No, yo creo que se ve perfecto. Claro, dice asociar la información de la carta de suceso, de civilización. Acá me dice lo que tengo que hacer. Lo que tenés que hacer. Claro. Entonces, finalmente, esto lo que busca es que se piense y se genere un debate. Claro. Porque también tenemos la sensación de que se lee y se interpreta muy poco y que hay que agilizar ese aspecto en las generaciones que vienen. Sí, totalmente. Porque la lectura, interpretar un texto y leer entre líneas y encontrar asociaciones es la base de una sociedad con valores un poco más nobles. Y también es la base que permite proteger la libertad, ¿no? Sí. Como ciudadano. Totalmente. Porque cuando uno lo lee entre líneas, uno se deja llevar. Exacto. Entonces, es proteger un poco el medio ambiente y proteger la individualidad de la libertad. Está buenísimo, me parece. Así que... O sea, creo que esta es otra dimensión del juego. Esta es otra dimensión del juego totalmente distinta. Me apasionó también, me encantó. ¿Ves? Ahí, bueno, sí. Cada uno tiene su... Una maravilla. Es una obra de arte hermosa. Bueno, gracias. Es hermosa. Mirá, es lo que pretendemos y no sé si en qué nivel lo logramos, pero dimos lo mejor de nosotras. No, ya lo creo. Ya lo creo que sí. Eso seguro. Ya lo creo que sí. Bueno, Lore, para ir cerrando la entrevista, en principio quiero decirte que estoy maravillada con el juego, con toda tu obra. Pero lo que no conocí era el juego y la verdad es que me abriste un mundo impresionante. Muchísimas gracias. Estoy enamorada. Un honor que te haya gustado tanto de impresionarte. Es hermoso, hermoso. Qué suerte. Y bueno, me gustaría saber, por un lado, ¿este juego está disponible? ¿Podemos acceder a él de alguna manera? Sí, sí, claro. Nosotras, bueno, Laura, Herbie y yo, lo vendemos al por mayor. Así que hay un montón de locales, hay un montón de venta online y sí, se puede acceder a través de los distribuidores. Y por Instagram tenemos, claro, nuestra red, lo que sí podemos mostrar son más imágenes, porque hoy fue todo como muy rápido. Y si tienen alguna consulta, se pueden comunicar con nosotras directamente, que es terrac-eco-juego. Perfecto. Buenísimo. Que yo también lo tengo en mi, viste, en mi mismo Instagram, lorena-minoreti-art, está también puesta la dirección de terrac. Ah, perfecto. Sí, sí. Así que cualquier duda, siempre estamos a disposición. Bárbaro. Bueno, eso buenísimo, porque yo también después lo voy a agregar a la descripción del video, para que quede también ese contacto para quien pueda estar interesado. Sí, sí, hay muchas consultas, ¿eh? Con respecto al juego, a si se puede jugar en algún lugar, en grupos, viste, si hay... No, no. La verdad que muy linda, muy linda experiencia. Qué bueno. Bueno, y por otro lado, preguntarte si, no sé, de acá más, cuáles son tus... Si tenés algún proyecto en mente, algo que tenga que ver con esto, o alguna otra cosa, alguna muestra de algo, no sé. Qué bien, en realidad, estoy dándole... Estamos como transitando el camino de la expansión de terrac, entonces estamos aplicando a premios, estamos en comunicación con museos, porque la verdad que nos gustaría que los museos sean centros de distribución de todo esto. Pero, aparte de terrac, empecé con ciertas ideas, a trabajar un poco el autorretrato y explorar un poco esa parte. ¿Pintando? Sí, pintando. Pintando, aparte. Bueno, ya veremos entonces más de esa parte también. Sí, 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 pero falta. Bueno, como todo proceso que tiene su tiempo. Va a ser un trabajo, sí, sí, porque descubrí que no puedo pintar si no tiene un fondo de investigación atrás. Claro. Entonces tengo que acompañar con lecturas y demás. Te entiendo, absolutamente. Sí, te. Absolutamente. Viste. Bueno, muchísimas gracias, un placer enorme. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, hasta la próxima porque seguiremos seguramente. Sí, seguiremos en contacto. Así es. Muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.